¿Qué es el club? El club número 95. Estamos hablando de Mérico Antetico. Su modo de ser siempre le ha llevado a ser uno de los más entusiastas colaboradores con cuanta actividad se realizara en este club. Así como pioneros en muchas de las que se iniciaron, siguiendo el auge que en cada momento marcaban las tendencias mundiales al respecto, como es el caso del esquí. Hizo muchas cosas para este club. Ayudó a su mantenimiento, a las reformas, a las mejoras. Colaboró en la promoción de las actividades nuevas, tanto ayudando a los encargados como a los profesores, como a todos los chicos y jóvenes que participaban de las mismas. Cuando hace ya más de 40 años, Mérico seguramente se va a acordar de esto muy bien, se derrumbó el gimnasio grande que hoy está ahí, se cayó. Y lejos de dejarse vencer por el desánimo, siempre pensando en positivo, se puso a colaborar en separar las chapas utilizables, gestionar la salud necesaria para su reconstrucción, controlar a los obreros, trabajando él, poniéndose a separar las chapas que todavía podían servir, en fin, se puso de cabeza a levantar otra vez ese gimnasio. En lo que respecta a la cancha de fútbol, también podemos decir que más de una vez estaba o con la pala, o con un rastrillo, o con la maquinita que había para cortar el pasto, haciéndolo él. En lo que respecta al deporte del esquí, fue uno de los mayores impulsores del mismo, no solo en nuestro club, sino que también para la comunidad. Colaboró en la construcción del refugio Villa Maguida, en la base del cerro y en sus sucesivas reformas y ampliaciones. A ese respecto, todo el verano destinó buena parte de su tiempo a realizar, junto con algunos otros socios que también colaboraron, los trabajos de barnizado, pintura, reparación de techos, puertas, pisos, etc. A pesar del tiempo transcurrido y de haberse producido notables cambios, todavía podemos ver, tanto en el Villa Maguida, como en el Federico Gref, algunos de sus trabajos de carpintería, que él llamaba sueca o escandinavo. Él ayudó a crear muchas escuelas, todos los deportes que se han venido realizando en todo este tiempo, y acompañó, en no pocas ocasiones, a las delegaciones deportivas que representaban al club, en los diferentes torneos y competencias de la provincia, del país y de la región patagónica. Recuerdo una vez, si me permiten una anécdota, fui uno de los que estábamos en ese viaje, acá hay otros más, Edu entre ellos, estábamos en Chile corriendo un campeonato patagónico de esquí, justo en el año en que mataron a Salvador Allende. Y bueno, fue el señor Américo que se tuvo que encargar de todos nosotros, porque imagínense, éramos chicos de 12, 13, 14 años, y él haciendo gestiones para poder salir de Chile y poder volver a casa, cosa que hizo perfectamente bien y llegamos todos sin ningún problema. Como decía en el esquizo de todo un poco, tal es así que se decía que si un día a alguien se le ocurriera mencionar que sería conveniente, por ejemplo, que al día siguiente a las 7 de la mañana hubiese una bandera del club ondeando arriba en el filo, si lo escuchaba Américo, podía asegurarse que la bandera estaría allí al otro día. Con gran criterio de los dirigentes de ese momento, se estableció el trofeo Américo Asté, que viene desarrollándose con éxito de participación nacional de todos los clubes de nuestro país. Y queremos demostrar nuestro reconocimiento a toda su trayectoria en Américo, poniéndole este gimnasio que hoy tiene un número frío, que es el número 2, y queremos cambiarlo por el nombre suyo. Queremos ponerle el gimnasio a Américo Asté. Gracias. Gracias.